Me he pasado los últimos 16 días de mi vida obsesionado con los RPGs, y adivina qué. No, me arrepiento de nada. ¿Sabías que Bethesda engañó a los creadores de Fallout? ¿O que Electronic Arts publicó la mayor saga de RPGs de la historia? Yo tampoco. Pero tranquilo, voy a condensar todo lo que aprendí durante las últimas... 384 horas de mi vida, en un vídeo de 27 minutos. Hoy vamos a hablar de la historia de los... Bueno pues, era el año 1973, a dos pibes les gustan los juegos de mesa de guerra. Su juego favorito va de controlar las tropas de un ejército, haciendo como que eres un general de verdad. Pero el juego ya no les llena. Estaban... Aburridos. Mira tú por dónde, también eran fans del Señor de los Anillos. Y un día uno dijo, ¿sabes qué? Ojalá existiese un juego en el que te haces pasar por un aventurero en un mundo de fantasía, con dados de 80 caras y un manual de reglas que parece una biblia. Espera un momento. Así nació Dragones y Mazmorra. Influyó en películas, libros, series y... Trrrr... Videojuegos. Así nacieron los Role Playing Games, en 1974. En su mayoría siguiendo a rajatabla las reglas de Dragones y Mazmorra, y basados en textos. Pero el PC promedio tenía menos potencia que el organismo reproductor de un fisio culturista. Así que solo estaban disponibles en las unidades centrales. Y solo había unidades centrales en un par de universidades. En 1980 las cosas se pusieron interesantes. Los PCs ya empezaban a ser un poco más decentes. Llegó Rogue, el RPG más influyente de la historia y que inventó el género Rogue-like. Creativo. El juego se basa en explorar mazmorras generadas aleatoriamente. Y cada vez que mueres, vuelves al principio. De hecho, los desarrolladores lo hicieron así porque querían poder jugarlo ellos mismos sin no aburrirse. Pronto el mercado se llenó de inspiraciones de Rogue, mientras que Rogue realmente estaba inspirado en otro juego. Moria, que había salido unos 3 años antes y ya usaba gráficos simples. Sí, los gráficos simples son esa ventanita. Y si piensan que va lento, les informo que el vídeo está al 800%. Hasta ahí bien, el público de los RPGs iba creciendo, la tecnología iba mejorando. Solo que había un problema. Las historias eran una mierda. Mata a este dragón, rescata a la princesa, recupera la corona. La narrativa era basura. Y la mayoría de RPGs tenían una pantallita que decía, felicidades, lo lograste, en vez de un final de condiciones. El problema es que los videojuegos venían en disquetes. Y el mejor disquete tenía 1440 kilobytes de memoria. Así que, literalmente, no había espacio para incluir una buena historia y mantener la cantidad y calidad de gameplay que los fans del género exigían. Algunos estudios empezaron a vender, junto a sus juegos, un librito y en la pantalla te iban diciendo qué párrafo leer. Bastante inteligente, pero insuficiente. Te sacaba demasiado de la experiencia. Así que las historias de los RPGs siguieron siendo una basura. Hasta que llegó el elegido. El notch de los RPGs. El mastodonte. Richard Lord British Garriott. Y lo cambió todo con una saga que se llama... Unos años más tarde, Garriott fue al espacio y después a la cárcel. Pero bueno, eso es para otra historia, eso es para otro vídeo. Estos videojuegos combinan fantasía y ciencia ficción. Aunque eso no fuera importante. La saga no tuvo mucho impacto hasta que llegó última 4. Verás. Los RPGs estaban siendo atacados por un tsunami de correos de ingleses religiosos ofendidos. Según estas privilegiadas mentes, los juegos con demonios, monstruos y brujos eran cultos satánicos. Garriott, hasta la pollísima de estos correos, dijo... Voy a hacer un RPG tan asquerosamente positivo que mis fans van a vomitar arcoiris. Y así fue. En última 4 no había villano final. No podías vender objetos robados. No podías matar monstruos pacíficos. No podías sacar el USB en modo no seguro. La misión principal era cumplir con las 8 virtudes y convertirte en el avatar de la virtud. A ver, ¿suena pedante? Sí. ¿Suena aburrido? Sí. Pues era la polla. Por primera vez un RPG intentaba contar una historia que importaba. Y los fans estaban flipando. Y así llegamos a los 90s. La época dorada de, al parecer, todo lo que existe en esta vida. Música, pelis, deportes... Y RPG, por supuesto. Pero su auge tardaría años en empezar. Al principio de la década estaban en una crisis bastante jodida por un simple motivo. Los RPG eran tan difíciles de aprender que solo estaban interesados en ellos un pequeño grupo de fans hardcore. Lo que pasa es que esta gente es difícil de satisfacer y no estaban dispuestos a renunciar a sistemas de inteligencia artificial, sistemas para crear pociones o hechizos y un montón de otras mecánicas que un buen RPG tenía que tener. Pero los PCs no daban abasto con tantos juegos. La solución que se les ocurrió a los estudios es reducir el gameplay a un tercio o incluso un cuarto de la pantalla. Esto tampoco ayudó con las ventas. Pero quizás el peor problema es que los RPG eran muy, demasiado frikis. El título genérico de un RPG era Arcanum of Steamworks and Magica Obscura. Nombre que devolvía la virginidad a cualquiera que lo pronuncie. Mierda. Y además muchos estudios empezaron a repetir una y otra vez ideas que ya funcionaban con la esperanza de vender lo justo pa' comer. Aunque algunos otros siguieron innovando. Como Origin, que hacía los Ultima. Ultima 6 hacía una crítica elegante al racismo y empujaba toda la tecnología de la época. La saga era una leyenda. Origin era para el gaming más o menos lo que hoy en día es From Software. Así que vino Electronic Arts y la compró. Vaya, eso no te lo esperabas, eh. Pero tranquilo, Electronic Arts todavía no era la porquería que es ahora. Y así es como en 1993 empieza la época dorada de los RPGs. Con un pequeño estudio que se llama Blizzard. A sus creadores les gustaban los juegos de estrategia y la fantasía. Y crearon Warcraft, Orcs and Humans. Un juego de estrategia en tiempo real. Meses después se sintieron inspirados y pensaron. Oye, ¿qué pasaría si combinamos el estilo de Dungeon Crawlers, como Rogue y Moria, con la acción en tiempo real de Warcraft? Y así es como nació Diablo. El juego que le definió para siempre los Dungeon Crawlers y trajo por primera vez a los RPGs el modo multijugador local. Pero el RPG más exitoso de la década no es Diablo. Es uno del que no se esperaba nada. De un estudio que solo había hecho algún juego cutre de Terminator. Exacto. Bethesda. En 1994 estaban haciendo un juego de gladiadores en el que viajabas por Tamriel. Y luchabas en arenas. Lo llamaron arena. La originalidad fluía. También imprimieron casi todo el marketing antes de empezar a hacer el videojuego. Muy inteligente. Luego, en medio del desarrollo, añadieron un par de misiones extra. Luego aumentaron el mapa. Luego un par de mazmorras. Y un par de habilidades. Y más misiones. Y aumentaron más el mapa. Y diálogos. Espera, esto es más un RPG que un juego de gladiadores. Ah, pero las portadas ya estaban impresas. Así que les pegaron un Delder Scrolls con la esperanza de que suene suficientemente RPG. Como para compensar la vida en bikini que había debajo. Entonces, estrenaron el juego. Y... ¡Sorpresa! El marketing era tan nefasto que no vendió una mierda en sus primeras semanas. Hasta que el boca a boca hizo su efecto y de repente. Las ventas ardieron. Los fans tiraban sus bancos en Bethesda. Asaltaban las tiendas. Mataron a esta abuela. Nah, eso no. Pero le tiraron una silla. Che, ¿qué haces que no estás suscrito a mi canal? Si no te suscribes, le tiró otra silla a la abuela. El juego se veía fantástico para la época. Tenía un mapa de 6 millones de kilómetros cuadrados. Ciclo día y noche. Era inmersivo. También tenía una tonelada de bugs. Pero eh, estaba muy guapo. Estaba muy guapo. Mientras tanto, en las sombras. Un estudio que se llama Interplay estaba haciendo unos shooters de putísima madre, niño. Decent 1 y Decent 2. Fueron un éxito rotundo, pero no era suficiente. Querían más dinero. Mucho más. Y pensaron. Hmm. ¿Qué pasaría si juntamos la profundidad de un RPG con el frenetismo de un shooter? Así que se inspiraron en el Señor de los Anillos para hacer Decent 2 Undermountain. Junto con una campaña de marketing perfecta. Los fans se morían por jugarlo. ¿Será esta la unión esperada de los géneros? ¿Será esto el precursor de RPGs como Mass Effect, Fallout o Destiny? Mucho mejor. Decent 2 Undermountain resultó ser tan anticuado, tan bugueado, tan aburrido, que se convirtió en la primera mayor decepción de la historia de los RPGs. Vamos, un aplauso, señores. Interplay ya estaba triste. Pero no todos se dieron por vencidos. Black Eyel Studios era propiedad de Interplay. Su CEO se encontraba mirando una taza de café. Cuando se sintió inspirado. Bro, ¿y si creó Fallout? Fallout 1 no tenía nada que ver con Fallout 4. Este juego se basaba totalmente en sus diálogos. Su villano final se suicida si se le convence de que sus planes no van a funcionar. Si no le metes ni un punto de inteligencia a tu personaje, tus líneas de diálogo se vuelven y el comunismo funciona. El juego tuvo bastante éxito. Y en 1998 salió Fallout 2, que era lo mismo, pero más extenso. Insertar frase inteligente para conectar lo anterior con la siguiente sección. Los años de 1998 a 2002 fueron... curiosos. Porque son los años de Infinity. ¿Qué cojones Infinity? Bueno. Un día, un médico y un dentista decidieron montar una empresa para hacer software médico. La llamaron Bioware. Mientras montaban la empresa pensaron dos cosas. Uno. Bioware es nombre de megacorporación farmacéutica malvada. Quizás es mejor que lo dejemos. Dos. Hacer videojuegos puede que sea más divertido. Así que decidieron crear el motor gráfico de Infinity para hacer Baldur's Gate en 1998. El juego volvió a los orígenes del género. Y seguía, jodidísima rajatabla, las reglas de la segunda edición de Dragones y Mazmorra. Iba a explicar un poco las reglas, pero prefiero que no te den migrañas mirando mi video. Pasa que la historia, la narrativa, las opciones de diálogo eran buenísimas. Y la tecnología de Infinity lo puso a años luz de todos sus competidores. Después, Bioware empezó a vender licencias para el motor y todos los RPGs empezaron a usarlo. Como era tan avanzado, hasta apareció la insignia de Juego Infinity entre los fans. A la misma vez se lanzó Diablo 2, que es quizás el más popular de la franquicia. Venía con un sistema de elección de cinco clases y tres de ellas eran sí o sí mujer. Mmm, no. Muy boque para mí. ¡Quémenlo! Ah, y multijugador en línea. Quizás eso influyó un piquillo. Y así, señoras y señores, entramos en la era del 2003 a 2010. Aquí es cuando los RPGs aparecieron por fin en consolas. Solo que no. Ya había RPGs en consolas. Bueno, JRPGs. Que para el que no lo sepa significa Juan roba prostitutas en Getafe. Juegos como Final Fantasy o Kingdom Hearts tenían totalmente conquistado el mercado de las consolas. Quizás el hecho de que no existiese ni una consola no japonesa competente influyó un pisco. Sin embargo, la Xbox había salido en 2001 y en 2003 ya tenía un buen mercado. A la misma vez los PCs estaban volviéndose carísimos. Y su tecnología se iba quedando atrás. Muchos decían que se acercaba el fin del PC como sistema. Muchos estudios occidentales aprovecharon la Xbox para hacer sus primeros ports a consolas. El problema es que pensaban que los jugadores de consolas eran jodidos neandertales o algo. Porque empezaron a supersimplificar sus juegos. Hubo cientos de cagadas y cientos de desastres. Así que la década empezó con olor a bancarrota. Por una parte, Origin había estrenado Ultima Ascension en 1999. Habían cambiado tanto el juego comparado con los anteriores. Y estaba tan lleno de bugs que mandó toda la saga a la ruina. De hecho, ¿sabes qué? Ultima Ascension desde entonces pasaría a ser la nueva mayor decepción de la historia de los RPGs. ¡Vamos! ¡Sí señor! ¡Eso es! Origin siguió sobreviviendo unos años más, hasta que en 2004 dejaron de hacer videojuegos completamente. Más tarde, Electronic Arts los usaría para crear su mierdi plataforma de videojuegos. Hay destinos peores que la muerte. ¿Se acuerdan de Black Island Studios? ¡Los de Fallout! Sus propietarios, Interplay, también se fueron a la bancarrota y les cerraron el estudio. Lo bueno es que los veteranos de Black Island formaron Obsidian unos meses más tarde para seguir haciendo videojuegos. ¡Final feliz! Blizzard hizo World of Warcraft. Seguro que no han oído hablar mucho del juego, pero está guapo, está guapo. Y desde entonces, Blizzard prendería un largo camino hacia las profundidades del infierno. Y aquí, señoras y señores, llegamos a la parte interesante del video. En 2002, Bethesda estrenó Morrowind. Buen gameplay, buena historia, buenos gráficos. Como última ascension, pero sin ser una mierda. Vendieron decenas de millones de copias y se convirtieron en el gigante de hoy en día. Sobre todo está guapo porque tenía unas animaciones faciales que lo putísimo flipas. Luego, estrenaron Oblivion. Un juego que contribuyó tanto al avance de los RPGs. Trajo tantas novedades. La mejor de todas es sin duda la primera microtransacción del mundo. Una armadura de caballo. Oh, te queremos Bethesda. Mientras tanto, Interplay se iba a la bancarrota y empezaron a vender todas sus sagas. Bethesda compró Fallout y en 2008 hicieron Fallout 3. Era un reboot muy fuerte de la saga y compartía bastante poco con los anteriores. Aunque vendió bastante bien. Pasa que después estaban ocupados haciendo el siguiente Zelda Scrolls. Pero querían sacar otro Fallout antes de eso. Así que les propusieron a Obsidian hacer uno. Obsidian, que estaba formado por los creadores originales de Fallout, aceptó obviamente. Y ahora pasa lo siguiente. Cuando hicieron el contrato, Bethesda les propuso una paga extra con tal de que Metacritic le dé la puntuación de 85 o más al juego. E hizo Fallout New Vegas, el mejor Fallout de la historia, según muchísimos fans. Reventó las ventas y sigue siendo apreciado en 2024. Sin embargo, salió con bastantes bugs. Y al parecer eso fue tan influyente en la experiencia de los expertos de Metacritic que le dieron un 84. Justo un 84. Obsidian no cobró el plus y los fans se echaron al cuello de Bethesda. Años más tarde, el CEO de Obsidian defendió a Bethesda en Twitter diciendo que simplemente cumplieron con lo que había en el contrato y punto. Cierto. Pero la nota de justamente 84 suena muy sospechoso. Sobre todo cuando en Metacritic lo más común es que los fans den menos nota a los juegos que los expertos. Los expertos, entre comillas. Además, dicen las malas lenguas que Obsidian le había pedido a Bethesda posponer el estreno uno o dos meses para arreglar los bugs. A lo cual Bethesda se negó rotundamente porque estamos locos. Retrasar un videojuego. Pero, pero, pero tú que te has creído. ¿Acaso ha retrasado jamás alguien un videojuego? Sí, convincente. Por otro lado, Bioware estrenó Star Wars Knights of the Old Republic. Juego que usó Nacho Vidal para ser aceptado en el colegio de monjas. Pues fue el mejor juego de Star Wars de la historia. Un RPG por turnos en el que podías elegir si ser un Sith o un Jedi a través de las decisiones que ibas tomando. Con elementos de exploración, una tonelada de lore y unos graficazos. ¡Buff! ¡Mira esto hermano! Después, Bioware lanzó dos de las sagas de RPG más míticas de la historia. Primero Mass Effect. Luego, Dragon Age. Que empezó con el objetivo de volver a los inicios del género al igual que Baldur's Gate. Sin embargo, acabó siendo otro RPG de acción. Pero, sus personajes y sus opciones de diálogo lo compensan. Además, es el juego favorito de Dallas Review. No voy a dar más detalles. También fueron los primeros en meter escenas sexuales en sus juegos. Y les cayó la de Dios por parte de nuestros queridos medios de comunicación tradicionales. Fox News les dedicó un programa por las escenas de sexo de Mass Effect. Hasta trajeron a una experta para criticar y debatir el tema. Resulta que la experta ni siquiera había visto las escenas, sino que se basaba en lo que le contaron sus compañeros antes del programa. Profesionalidad, señores. Y se enfrentó en debate contra, y hasta no os la veis venir, el putísimo Jeov Kigli. El dorito. El de los gotis. El que toda España odia por presión social, ya que este país está lleno de payasos envidiosos. Jeov se comió el debate. Pero la presión que había sobre Bioware no era una broma. Aún así, se mantuvieron firmes ante el hate. Y gracias a esto, los demás estudios se sintieron libres de empujar cada vez más los límites. ¡Viva el no, por coño! ¡Un aplauso para Bioware! Mientras tanto, al otro lado del charco, en la Polonia post-soviética, dos amigos estaban trapicheando videojuegos en el mercado negro de la plaza de Varsovia, donde podías comprar tanto un RPG como un RPG. Más tarde, montaron la primera empresa que distribuía CDs de videojuegos al por mayor en Polonia. En un alarde de creatividad, la llamaron CD Projekt. Luego decidieron cambiar el nombre a CD Projekt Red y crear su primer videojuego. The Witcher. El juego vendió un millón de copias. No tanto como Morrowind. Pero no estaba nada malo. Un poquito más a la izquierda, en Bélgica, un universitario muy ambicioso justo montó un pequeño estudio llamado Larian Studios. Estrenó Divinity en 2002, que volvía a las raíces de los RPG clásicos. Era muy buen juego. Pero no vendió tanto como para establecerse bien en el mercado. Muchos decían que era un intento de hacer última 7 sin antes hacer última de 1 al 6. Durante años, Larian Studios siguió haciendo videojuegos, pero siempre estaban en las guardas flojas de la ruina. Por ello, algunos Divinity salían con muchos bugs y estaban incompletos. Pero Larian siempre fue buena añadiendo factores diferenciadores que lo compensaban. Eh, ¿y si tu personaje puede leer mente? ¿Y si puedes convertirte en dragón? ¿Y si puedes convertirte en dragón con un jetpack? Llegó 2010. Aquí es cuando los RPGs se popularizaron de verdad. Hasta entonces, su público siempre había sido un reducido grupo de personas que, digamos que no salían mucho de casa. Pero esto, por fin, ya no salía así. Los RPGs empezaron a vender cantidades astronómicas. Y la década se diferenció por tener dos caras. Una oculta y otra mainstream. Primero la mainstream. The Witcher 3 coronó a CD Projekt Red como el estudio de videojuegos más querido del mundo. Aunque muchos no se acuerdan que tuvo un downgrade bastante asqueroso en su estreno. Pero aún así seguía teniendo los mejores gráficos de la generación. ¿Se perdona? Se perdona, va. También está Zelda Breath of the Wild, que cambió los mundos abiertos para siempre. Pero para cuando salió, la década estaba ya a punto de acabar. Por eso, el RPG más importante de la década, sin duda alguna. Este juego... ¡Dios! Este juego... ¡Dios! ¡El túmulo de las cataratas lúgubres, cabrón! Skyrim fue criticado porque simplificó muchísimo las mecánicas de Oblivion. Pero lo compensó con una inmersión nunca antes vista. Sus facciones secretas, su banda sonora, su diseño... Simplemente era así de bueno. Además es quizá el mayor precursor de la moda de hacer que todos los jodios juegos tengan un mundo abierto. Bethesda acabaría vendiendo cuatro versiones más de Skyrim a lo largo de los años. Por desgracia, su sistema de combate es tan jodidamente malo que envejeció como una tortilla de papas poco hechas. Pero Bethesda no se quedó ahí. Ellos decidieron ir más allá y envejecer como un bote de leche entera dejado al sol. En 2015 se estrenó Fallout 4, que no estuvo del todo mal si no tienes en cuenta que su máxima dificultad está ajustada al nivel de un main nasus con poder de habilidad. Por no hablar de las mágicas opciones de diálogo. Pero esto no fue lo peor. Tres años más tarde se anunciaría Fallout 76 como el mejor Fallout de la historia. 16 veces el detalle. Gráficos ultra realistas. Modo online nunca antes visto en un juego de Bethesda. Joder, qué putos hay. Todos sabemos cómo acabó eso. Fallout 76 acabó ganando nuestros corazones. No, no, ni de lejos. Acabó ganando el título a mayor decepción de la historia de los RPG. Un aplauso, un aplauso. Por otra parte Blizzard hizo Diablo 3 en 2012. Buen juego. No sé, Diablo me la suda un poco. Pero eso no es lo importante. 2018. Llega la Gamescom y hay hype. El público lo pide. El viento me lo susurra. La gente quiere un nuevo Diablo. Blizzard anuncia Diablo inmortal. Diablo. 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 The current plan is to be on mobile. We don't have any plans at the moment to do PC. Do you guys not have phones? Yeah, you guys all have phones. Everyone's got a phone. Hey, just was wondering, is this an out-of-season April Fool's joke? No, it's a fully fledged... Al parecer los líderes de Blizzard estaban demasiado ocupados acosando a sus empleadas como para pararse a pensar. ¿Quién cojones quiere un MMORPG en el móvil? El descontento de los fans fue una gran sorpresa para ellos. BioWare también se fue al carajo. Dragon Age 2 era una porquería. Y en 2017 llegó Mass Effect Andromeda. Una amalgama de lo peor que había en la industria. Los bugs de Bethesda, el combate de Bethesda, las microtransacciones de Blizzard, los diálogos de Bethesda... Horrible, horrible. Además, el 10 de diciembre de 2020, CD Projekt Red, el nuevo rey de los videojuegos, estrenó su mayor proyecto. El juego más esperado de la década. Quizás de la historia. Cyberpunk 2077. Que ganó no a sus fans. No. No a los críticos. No. No a los streamers. Tampoco. Pero algo mucho mejor. El premio a la absolutísima mayor decepción de la historia de los RPG. Un aplauso fuerte para esta, vamos, señores. Años después, aunque parecía imposible, CD Projekt Red acabaría redimiendo su juego. ¿Cómo? En este video te lo explico. No sé tú. Yo lo guardaría para verlo luego. Y eso. No sé. Está muy guapo. Está guapísimo. Guapísimo el video. Mientras tanto, en el lado macabro, tenebroso y oculto de la década, por una parte, estaban surgiendo los indie como macro género de videojuegos. Y hubo varios RPGs que destacaron entre ellos. Menciones especiales a Undertale, Disco Elysium y Kingdom Come Deliverance. También aquí es cuando Larian Studios por fin se consiguió establecer con Divinity Original Sin en 2014. Financiaron este juego con un crowdfunding y acabó siendo uno de los mejores RPGs de la historia. Ese mismo año, adquirieron la licencia de Baldur's Gate a Hasbro, aunque Hasbro seguía siendo su propietaria, y se llevaría un porcentaje por las ventas que hicieron con ella. Obsidian, por su parte, decidió usar también una campaña de crowdfunding para financiar un nuevo RPG, que al igual que Divinity, volvía a las raíces del género. Esto era Pillars of Eternity, que a Revenant le gustó muchísimo y se convirtió en un classicazo. Y hasta aquí llega la década del 2010. No estuvo para nada mal, pero el gaming en general, y con él los RPGs, dejaron de innovar y perdieron cada vez más calidad. Mecánicas repetitivas, mundos abiertos repetitivos, misiones secundarias repetitivas plagaron el mercado. Pero la guerra, la guerra cambia. Creo que el género está resurgiendo. Elden Ring, Zelda A Tears of the Kingdom, me han devuelto la fe. Por no hablar del indiscutiblemente superior a los anteriormente mencionados, Baldur's Gate 3. Quizás el mejor juego de la historia. El género RPG ahora tiene mil variantes, y dependiendo de cómo vaya este vídeo quizás haga otro sobre ellas. Hay grandes decepciones, sí, pero también proyectos emocionantes. Este año se estrena Avoweth, el nuevo juego de Obsidian, que joder, espero que sea bueno. Más tarde, y si no lo retrasan, Crimson Desert, que eso para que no sea una estafa. Mientras tanto, Bethesda sigue usando el mismo motor gráfico de Morrowind en 2024. Dragon's Dogma 2 es infumable si no eres un streamer o un nini. Final Fantasy 7 Remake ha destacado más que Final Fantasy 16. Set The Project 3 te está haciendo un nuevo The Witcher. Larian Studios va a seguir la saga Divinity, y no hará más Baldur's Gate, porque Hasbro, como te odiamos todos Hasbro. Y tú deberías suscribirte a mi canal y mirar este otro vídeo. Sé que te va a gustar, y no lo digo yo. Lo dice el algoritmo, que lo tengo puesto en modo sugerencia random.